Cinco porros. Cinco porros son cinco euros, ¿o no? Cinco porros, cinco porros, eh. ¿Para qué se lo dice? Si esperas de que hay un amigo mío que sabe de eso. Ya viene. Vale, listo. ¡Tú cállate, chileno! No digas nada de harina, que esto te apunta todo en una libreta. ¡Claro, gilipollas! ¡Hostia, qué es, eh! ¡El que me detuvo a mí! ¡Buah! ¿Y el nuevo? ¡Buah! Ahora verás tú cuando llegué yo. ¿Sabes quién es el nuevo? El que contaste para la mafia, loco, que afarmaba la marihuana. ¡Hostia! Espérate que estoy entrando, loco. Tío, que me gusta, tío, la puta navaja esta, Vitorino. ¡Vamos, la puta! ¡Soy Vitorino, Vitorino, Vitorino! ¡Eee! ¡Oh! Si le vengo a impugnar mis multas. Vente corriendo a la comisaría, por favor. ¿Dónde estás? Estoy ahí, en el garaje. Muy rápido. ¡Hostia! ¡El del camión! ¡No, cojo, en la puta virgen! Ya ha llevado todos los farolillos por delante. ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¡Muerto! ¡No te has sentido! Vamos a ir apuntando. Están permitidos cuatro porros, ¿no? Ha dicho, ¿no? Cinco. Cinco porros. Acuérdate. ¡Cinco porros! ¡Cinco porros! Cinco porros. Acuérdate. Porro, ¿eh? Nos los repartimos entre todos y no nos quita ninguno. Sí, sí, es racista. Sí, 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 es racista, ¿eh? Avisado estáis, ¿eh? Sí, no, el bigote. En el bigote es mazo racista, ¿eh? El bigote. El bigote este. Agua, agua. Que este tiene oreja, ya verás tú. Si tiene oreja, sacarle como el bigote, nos escucha desde la igua. Esperadme, que ya estoy entrando, ya estoy. Eh, viene... ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasa, el Robin? Viene mi primo. Tía, que mota los espectáculos. El que lo metió en la cárcel de la Yesus hoy por la mañana. ¡Cállate, tío! ¡No digas nada! ¿Quién lo sabe? Si te... Ellos lo han visto. Pues dice que viene para aquí a impugnar la burla. ¿Cómo es, Robin? No quiero saberla que se puede ligar ahora en pedra. Pues vaya. Guaja, creo que lo va a meter otra vez en la cárcel. ¡Ay, Orbeo! Mira, no lo ves allí a fondo. Mira, ese es ese que viene allí. ¿No ves que tiene más chaqueta que tú? ¿Cómo se chifla? ¿Cómo se chifla? ¿Cómo era para chiflar, Orbeo? Con el... En la coma. Con la coma. El lado de la M. Y darle a silbar. Y vente corriendo silbando. Sí, sí. Vente, vente. Vente, cartera. Que soy yo. ¡Quítate eso a lo mismo! ¡Eh! ¡Quítate esa sudadera a lo mismo! Espérate, Quillo. Que se me ha quedado esto del fris y frío. ¡No! ¡Hombre! ¡Eh! La próxima vez. Que vaya por la celda, que le pueden atropellar al hombre. ¡Hombre, José! ¡Cuánto tiempo, garajo! Espérate, que se me ha quedado esto mal. ¡Bámonos! ¡José! ¡José! ¡Ojo, eh! ¡No se escucha, no se escucha! ¡José! ¡No se te escucha! ¡José! ¡Cómo que no se escucha! ¡Me cago en Dios! Ahora sí. ¡Ya la canceló la animación! ¡José! ¡José! ¡Ahora se me escucha! ¡Ha tenido problemas con la sangre! ¡José! Eh... Sí, sí que he tenido. ¡José, vení a imponar mis multas! ¿Cómo que se? Vení a imponar mis multas. Es que te llamo José porque es cariñoso. Porque no sé cómo te llamas. ¡Vengo! ¡Sabe! ¡Era estaba hablando con el defensor del pueblo! ¡Y la multa no está bien puesta! ¡Aja! ¡Cuéntame más! ¡José, pero no te pongas así! ¡Oh, por favor! ¡No nos vamos a caer bien! ¡Que saca la vara! ¡Que saca la vara! Cabrero, parte ese de mi camino. ¿Te vas a quitar las multas, José? ¡Que no tengo cómo pagar! ¡Que no tengo pa' comer! Cabrero, parte ese de mi puto camino. ¡Que no tengo pa' comer, de verdad! ¿Y para qué coño te das a la fuga con un coche robado? ¡Pero si yo no era! ¡Fue mi primo! Claro, claro. ¡Este de aquí! ¡Que se parece que ha salido del videojuego ese que tiene un rayo en la cabeza! ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es? ¿Algo de good o algo? ¿Qué good? ¿Qué coño es un cadete? ¡Ello! ¡Ello! ¿Qué good o one? ¡Eh! ¿Tú sabes, eres mexicano? ¿Yo voy a ser mexicano? ¡Ello! ¿Me estás vacilando? ¡Ello! ¡¿Eh?! ¿Si me estás vacilando algo? ¿Te ríes? ¡Qué bien! ¡Cuíradito, eh! ¡Cuíradito! Díselo Me iba a preguntar nada Ya está muerto Como vuelva a ser insinuado Que soy mexicano o algo de ese estilo ¡No te hombre! ¡Ya está muerto! ¡No manolo! ¡Ay! ¡Que no broma! Tienes pocas multas para ganarse mal ¡JOSE! ¡JOSE! ¿Me escuchas? Hay que pegarte al coche ¡Te quiero, amigo! ¡JOSE! Te llamas cucaracha Te llamas cucaracha y cobarde de mierda Cucaracha y cobarde Si allí me puso 25.000 de multa Eso pica, eh Hostia 25k ¿Sabes lo que son 25k? 25k es... Es una horita ahí en la mina, eh Guau, una horita largas, eh Una horita largas, eh ¿La pagáis? Hombre Ponemos estos 5.000, eh Yo me he comprado un perro y no he mandado al perro Eso es verdad No, he pagado 12.000 y no he mandado al perro ¡JOSE! ¡JOSE! Oye, quítate la chaqueta esa, eh Blanquito Encima que te iba a dar el dinero ¡AMIGOOOOOO! Toma, anda Lo tengo aquí Toma, coja el dinero Lo tengo aquí Gracioso eres, ¿no? Oye, cuando veáis al policía le llamáis José No, no, no ¿Lo has dicho todo? Y le decís mexicano Una polla, para que me ponga 25.000 de multa Claro ¿Qué llevas ahí? ¿Qué machete, loco? ¿Tú que eres latino? ¿Tú eres latino? ¿Yo? Oye, todo esto, vosotros podemos llamar Y a este, loco, no Y a este... Sí, por Twitter Yo soy Donete Me puedes llamar el Conguito Blanco Es verdad, coño Que yo me fui cuando te montaste en el coche ¿Estás en telefónico? No, ¿por qué? No, por el pinganillo Ah, no Es para comunicarme por la radio con mi primo Ah, pues yo quiero otra Yo quiero uno Que vas a trabajar de teleoperador Yo y yo ¿Qué ojos? ¿Atención al cliente o qué? ¿Qué ojos tengo para que me chupen la polla, eh? Yo te fío Mira qué ojos Mírame los ojos de verdad Mírame los ojos de verdad Pero si no tienes cejas enmayado ¿Qué te las...? Mírame los ojos de si no hayas cejas Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad, dice No me sacas la puerta No me sacas la puerta Gracias loco Ya sé lo fuerte que te suscribas Ay Se va a wiki Que se va... Se va a cambiar de ropa Dice que... Que como llevas tú lo misma Dice que no le... Que no le convence Oye, para estar en la radio Vente con nosotros, a la la radio ¿A la radio? Si, yo abbiamo radio Verá, se lo digo a este Si, distえて, ahí Ahí A håndale-Aí A downete A�j ¿Es pasa con mi nombre? ¡Cago en dios! Excelxo ¿Y tú por qué te ríes así como perro? El gemel no ha mandado a mi Puente... A ver, es que me tendréis la cabeza loca, tío. Ah, Raúl, ¿te viste esto? Suscríbete, coño, suscríbete. Raúl, ¿te viste esto? Espérate. Mira, mira esto, Raúl. ¡Mía, mía, mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh! No voy a comer. ¿No cuándo el supe, Vicky? Me cago en la puta. Tú que eres empresario, socio. Mira, yo acabo de venir. Mira. Acabo de venir de plantar. Mira, mira las manos. Bueno, mira, ahí se ve un callo y una pompa. Aquí se ve otra. Mira, esa es la palma de la m***a aquí. Pues eso. Esa es la paja, güey. Mira, muñequera. Y de la paja que echas a tu madre todas las noches, ¿sabes? Así que se hace paja. Mira, ¿viste esto? ¿Viste este? ¿Eh? ¿Viste este? ¡Dios! ¡El Jesús! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Ah, coño, que estás aquí, joder. Esa es la radio normal. ¿Qué me ha liado? Tomar un trello de hamburguesa. Este es nuestro nuevo rock bailo. ¿Qué coño, tío? Si este perro es esto de pijo. ¿Tú lo has visto la cola? Lo que pasa es una m***a. ¿Te lo has fijao? No, no le digáis esas cosas que se paga, güey. Bueno, a mí me han dicho que te puedes robar, tío. Primo, métete en la radio. Coño, y... Iba a tener que reiniciar otra vez. Mira, es como una caracola. Bajero. ¿Dónde estás tú? Estoy metido. Ah, ¿dónde está aquí? ¿En la radio de nosotros? Pero tienes que meterte en el grupo, ¿qué? ¡Es inormal! ¡Ay, ya, no! Hola, ¿qué tal? Hola, cabrón. ¿Cómo te llamas? Hola, guapo. ¿Qué mandito que podemos robarle a un... Sí, con el clic derecho y luego le das a la E? Viene la policía por ti como sus muertos, eh. Sí, sí, sí. Sí, mira, ya está. Este ya tiene. ¡Eh, eh, tío! ¿Pero vosotros qué habéis hecho sin mí? ¡Hombre! ¡Huchas cosas! ¡Ah, mira! Ya tiene el otro... Yo. Y machetes... Mira. Tío, por regalarme un machete o un arco, ¿no? No, yo no tengo dinero. Lo que debes ya, nada más. Lo que debes ya, te quedas pobre de por vida. La verdad es que sí, eh. ¿Qué tal? ¿Cuál? 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 Venga, chavales. Vamos a trabajar. ¿Trabajar? Hay un problema. ¿Esta moto de quién es? Alguien se tiene que ir andando. El chileno que se bañe en tu perro. No, coño. Si son tres motos y somos seis. A ver, anda que tú sabes contar. Vamos, justo. Bueno, justo. No, no, no. Este es uno. Digo, aquí te me dejas. Árvaro, ¿no? ¿Para dónde vas a cerrar? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo se robaba, tío? Por ahí. Yo lo que quiero saber, tío, es cómo cojones se roban las casas y todo eso. Que no sé. ¿Tú no lo sabe, Árvaro? No, tampoco. Están cerradas las puertas, tío. No se ponen a abrir. Ni ponen la ganzúa. El... 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 El verso está... Está offline. Eh... No. No. Esta versión... No he querido esposillarme porque es que si no tiene mucha ventaja que me sepa todo. A ver. Y ahí está la gracia, que esta versión puedo hacer lo que me da la gana. Ay, yo... Claro. Que la otra sabía hasta dónde se hacía todo. Por el caso de la marihuana, tío. Eh... Ya la hemos... Ya la encontramos. Por eso no podemos vender NPC. Sí. Sí, lo que pasa es que... Tiene que haber... Es verdad, tiene que haber dos policías. Es verdad, vamos, vamos, chavales. Vamos a pillar, que ahora hay dos. Claro. Pero yo necesito una máscara y un... Y un machete. Claro, cabrón, pero tú no puedes enseñar el punto, que estás en... En... Es verdad, es verdad. Puta, para poca gente que me ve, tío. Y no puedo ir. Nada, pues ir. ¿Y vosotros, loco? Claro. Sí, pero yo tampoco podéis ir. Porque también estoy... Bueno, ¿qué hacemos? Nos hacemos una paz, ¿qué? Bueno, Wiki, pasate por ahí por el Monte Chile, ¿no? Y nos vemos unas estrellas. Sí, sí, porque si no... ¡Usted, guau! ¡Usted, guau! ¿Qué pasa, Kiko? Muy buena. Lo del Minecraft, ¿qué es este con Minecraft? ¿Dónde vamos? ¿Estás locos? Eh, a ver. Yo con Minecraft la descripción. Ah, no, no. Es que he puesto tu negrito chocolate de título y negrito no te deja. No. ¿Negrito no te deja, tío? No. Ni nega tampoco. Ni nega, nada. Lo iba a poner yo. Me ha dicho que es una polla. De verdad, ¿cómo se sienten en... en... chustados? Ya ves, tío. ¿Para qué? ¿Dónde estás? Me he ido por ahí a ver mundos. ¿Lo que dices, tío? Que nosotros tampoco fuimos ahí. Que vayan el chileo y el otro y nosotros vamos... Escúchame. Escúchame, claro. Vamos a ver los otros dos, nada más. ¿Entonces qué hacemos? Eh, no sé. Atracar. ¿No ibas a atracar a la peña? Bueno, vamos a atracar a algún NPC, tú. Nosotros pillamos un par de... chustas. ¿Para damos aquí a alguno de estos camioneros, tú? ¿Puede? Sí, sí, sí. Y va a robar varias. No. No, vamos a robar uno de estos, tú. ¡Tú, cuidado! Hostia. Guau, pero no le robéis a la autopista, animal. No, ve, señora. Me voy a cagar los muertos, tu padre. Baja, baja. ¿Yo puedo? Baja, baja, baja. Vaya, señora. A ti le ha tomado por culo, ahí. Botón derecho y le das a la E. Y ahora. Yo no tengo arma. Da igual, da igual, da igual. ¿Tío, qué se va? El chileno lo he perdido. Ya la estoy robando, mía. Ya la estoy robando. Pero aquí envío un entorno, tío. ¿Dónde la das a la moto? No, pero espera, espera, que tarda un rato en robar, eh. Pero es que lo tendrías que enviar el tirón. No, le llega. No, pero tú te puedes pirar, eh. Te da el dinero luego. Claro. Tú le dices, dame el dinero. Venga, te lo doy. Y te pira y luego te lo cuenta. Corre, corre. Cuidado que la policía está por aquí, eh. Está por aquí cerca. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero es que nos van a pillar, eh. Con el entorno nos pillan. No, no, no. No, no, no. Con el entorno y con la señal, tú. Que están en el garaje central, eh. Les mandan igual señal, eh, cuando robáis. 55 como me has dado tú de mierda. ¡Hor silla! Madre mía la tía, tú. Están por donde el garaje central. Ya no sé dónde han tirado, tío. O a ese es para la autopista. Yo lo he enviado ahora, tío. Pero es que yo escribo un cero. ¿Pero qué has puesto? ¿Qué van en moto o qué? Sí, acaba de robar una persona en una moto. Joder, tío. En verdad los quiso tomar. Acaba de robar una persona en una moto, dos personas en una camionera. Es tan malito, eh. Tío, sí que estoy comiendo. ¿Cómo va de esa mierda de entorno? Todo me se ha creído disminuido. Tío, sí que estoy comiendo. Sí, sí pregunta. Aquí se va a llamar de entorno, estaba malito. ¿Dónde anda el placer? Eh, estoy... Por el garaje central. Viendo a ver si viene la plasma. Vamos para allá, vamos para allá. Estoy en el hospital ahora mismo, eh. ¿El hospital? Sí, estoy viendo a ver si hay algo para curarse por ahí o algo. Ah, pues quédate por ahí que vamos para allá. Sí. Bueno, pues ya verás cuando lo liemos por los porres. A ver, por dicho para allá, por dicho para allá. Yo estoy en ello. ¿Estás liando? Eh, no, estoy cogiendo. Que lo de ayer no lo tengo. Claro, ayer lo perdió. Claro, es verdad, tío. ¿Pos pilló la policía? Mira, la policía lo escucha por ahí. Por ojo, que la última vez que lo escuché yo venía detrás, lios putas. Y si, tío, lo escucho y digo, bueno, se escucha lejos, yo voy pa'lante y de repente lo veo detrás y digo, ¿cómo? Que el Ford ese que tienen arrea, eh. Mira, te regaló una moto, loco. Jueva ahí, loco, yo sabía que te era buena. Tienen una moto de montaña también. No se abre porque la tengo cerrada, cabrón. Cerrada. ¿Estás contigo? La moto de montaña de ellos coge 195, eh. Igual te escapa. Hostia, tío. Yo sé, como les toque los goles y saquen la moto de montaña, igual te escapa. ¿Qué dices tú? Sí, 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 la moto de dos ha... chufa que no vean. No, no tenemos mafias. Oye, ha visto que no es de policía, ¿no, loco? Pero ya sabéis, chavales. Sí, claro. El Borja. Me lo dijo a mí, que estaba haciendo las opos. Que se las siguen a hacer. Pues se las ha hecho rápido, joder. ¿Quieres un donu? Un Donetti, mejor. Hombre, ahora es el momento de inspeccionar a todos y saber dónde están todas, eh, pollo. Tengo una idea. Hemos estado buscados toda la tarde, no hemos encontrado a nadie. No, eso hay que hacer barridos. Yo esta noche estoy, por si queréis, eh. Sí, sí. Yo habrá que hacer barridos. Iré más por zona. Yo, mira, he investigado debajo de los puentes. Y tampoco, tío. Tío. Tío, aquí no, no he mirado yo. Pero es que nos dijo, tío, que había un punto que te tenías que acercar para que viera. Pulsa E para... Claro, pulsa E para pepearte. Por aquí no, tú ni idea, venga. El... En el parking niña, coña, loco. De tener parking, coña, somos unos porros. ¿Qué no? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Sí? Ya, tú ya... Qué buen sitio, eh, para quedar con la gente y venderle porros. Ya, y luego matarlo. ¿Ah, sí? ¿Tienes el dinero? ¿Tienes el dinero? Pues dámelo que te voy a robar. Hostia, ¿uno PlayStation? ¿Dónde? Mira, sube por arriba del parking. Estoy arriba del todo, ¿ya? Mira, aquí, ¿y tú? Aquí, ¿dónde? Aquí, mira. Hey, PlayStation, hijoputa. Estas motos son las pollas, eh. Esto es la hostia. ¡Está Power Gaming! ¡Tírate para abajo! ¡Que se ha tirado! ¡Que se ha tirado! No es Power Gaming, no, hombre. Con la... Con la moto... Con la moto esta... Pegado unos brincos de la vida. ¡Tata para abajo, loco! ¡No! ¡Madre dios, loco! Como que no quiero haber tirado por los tejados. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí hay un punto de grabar, seguro. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Léelo, léelo tú, que sabe inglés. ¡Ojo, mira! ¡El punto! ¡Que es la venta! ¡Toma, poma! ¡Hostia, loco! ¡E, hostia! ¿Has visto? ¡La madre es Wiki, tú! ¡Uhhh! ¡No, ma, Ya, Ya, Ya! ¡No me pegue, joder! ¡Que estás cubriando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué cuchillo! ¡Menos chulería que el cuchillo que tengo que comprar yo! Te quito la vida. Es que ves Wiki cómo se cuida, loco. ¿Cómo corre? A ver... Voy a pintar la moto. Ya no. ¡Hostia! ¡Que se me ha nublao la vista, loco! ¡Que me he quedado ciego! ¿Qué te dicen? Ay, ya está. Ya tiene que quitarla, loco. ¿Qué? ¿Vamos sin casco? Es verdad Al menos que sea uno de estos de bicicleta, loco Por aquí no hay nada, tú Aquí es raro ¿Qué es raro? Un casco de chapa, ese Ay, Dios mío No tengo clave aquí, tú ¡Vamos! Este es por lo menos el arma no sabía algo Pero es que ahora no se sabe una mierda Claro, no, no, antes me lo sabía todo, loco Porque lo hice yo, que soy enfermito a la mesa Claro, antes no tenía gracia que lo hiciera Porque era muy broker, ¿sabes? Claro, es que yo sí que el primer día Me pongo a hacer la más gorda que hay dentro de todo Pero claro, no tiene gracia, entonces por eso no hice eso Claro Y esta vez no quise saber nada, se lo dije Pua, loco, parece que lleva los topes puestos la moto esta, eh Claro, como vamos vos aquí, cabrón Pua, loco No me hago pezo, guillo El culete Tienen que ser puntos obvios, tío Pero no, yo todavía no he descubierto ninguno, eh Pues una noche, una noche habrá que hacer vacías Sí, sí O sea, pero ya hemos registrado Yo llevo registrado media ciudad allá, tío Y... me cojones, eh Ya tú, en cualquier sitio está, a ver ¿Y por aquí dentro, espérate? Sí, sí ¿Puedes entrar por el otro lado? Sí, sí, por el otro lado, Iki Yo me llevo la moto, no te preocupes A ver, a ver No, no, no hay nada No, pero tío, a lo mejor alguna puerta Como dijo que te tenías que acercar, ¿sabes? Sí, pero... Sí Pero no, eh Sí, pero no No, no, es que... Aquí pone que hay que limpiar la... La... Una pista, una pista Hay que limpiar la... A ver, no hay nada Mira, la otra, a ver, se está desinflando ¡Caia agua! El campo de fútbol Bueno, el campo es un sitio a vender... Por aquí ¡Ey! El campo es tu muerto El parque de los niños por la noche Sí, aquí es donde tenemos que vender la droga Aquí, aquí ¡Es el barco! Muchísimas gracias Scar, segundo mesazo loco, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal, muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias a todos los que le dais apoyo a mi canal, suscribiendo y estando aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Y aquí? Hombre, aquí te podías entrar dentro, pero no sé yo. Madre, que buenos recuerdos me he traído esta base motera. A mí ninguno, bueno. ¿Qué antiguamente había un anciano? Falleció. ¿Qué es esta historia? Está muerto ahora. Míralo, ahí lo tienes, la foto. Pero no tienen toda su cara, a ver. No llores, ya está muerto. Este es a Carlos. No, 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 no. Cuidado. Ya, paraste, loco. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De dónde has venido? ¿Ya? La Virgen, está... Otra vez, loco. Aquí. Yo lo he dicho, ¿eh? Yo lo he dicho. No, no, no. No, no, no. No lo he revivido. Yo lo he dicho, yo lo he dicho. Voy a rajar la vida. Me cago en la puta. Me cago en la puta. A ver, cerra. ¿Por? ¿Qué has hecho? Eh... Estoy procesando y... No procesa. ¿Qué es lo polis, loco? Creo que tengo que aprender la receta, loco. Ya, tío, que me ha pegado un bocado. Que no me va la moto, tío. Dale, dale, dale. Eh... ¿Qué te pasa? No te abre. No me abre. Aléjate y dale varias veces a la L. Ahora, ahora. Le he dado a la Z y a la X, tío. Claro. ¿Qué pasa en la mano, brazo? ¿Qué? ¿Qué? Vamos en el parking aquí del casino. Que ya me he mordido dos veces en el labio, tío. ¡Ah! Comiendo, tío. Me cago en la puta. Me hago un muerto hambre. Aquí no va a haber una mierda, tú. Nah. No es ni... Ni una caca, tú. Loco, me tienes que dejar la colina, ¿no? O no, vamos a echar. ¡Hostia, loco! Yo debería, chaval, co. Si tienes que... ¡Poco, con Dios! Pero esto tarda en la puta vida. ¿Lo has hecho? ¡Poco, con Dios! Esto es un buen troncho. Pues yo allí cogí 30 de marihuana. ¡Guau, sí! Pues... Cada cinco es uno. ¿Cada cinco es un petardo? ¡Guau, un petardo no! Aquí hay un bloque loco que como te piden muerto en la frontera te meten un par de años. Y pone bolsita. Esto de bolsita es difícil. ¡Bolsita, tú! ¡Guau! Esto es un fardo. Pues ya vamos a echar gasolina, tú. Sí, sí, ya vamos a echar gasolina. Vale, el problema ahora que yo ya lo tengo. Hostia, tío, me he hecho sangre y me he hecho sangre en el puto labio. Pues tira a los NPC a venderla, tú. A ver qué pasa. Ya. Me cago en la puta. ¡Era hambre, mierda! Vamos a tirar ahora, ¿te? A hacer gilipollas. Me he ido por otro sitio. ¿Es normal de morderte dos veces en el mismo sitio? Te he mordido dos veces. Yo me creía que me lo iban a quitar o algo. ¿Sí? ¡Jajajaja! Bájate tú. No me lo he ido a comer. ¡Muy! ¡Me cago sin comer! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Y además hay dos polis, o sea que... Es que loco, menuda cuerda lleva. ¿Te mola o qué? Ya estamos liados, ya estamos liados. A ver si vaya a caer los dos de la moto, eh. No, mi mente no te he dado, tío. Eso le decía yo a la gente siempre. Siempre. Pero es que se funciona siempre. Tío, pues yo no he visto que te haya dado. No pasa nada, hombre. ¿Cómo no te has caído si no te has dado? ¡Dios! Toma por culo, tú. Podría haber muerto. ¿Dónde nos vemos? ¿En la playa? ¿Cómo? ¿No se tiene que ir a la playa a venderlo? No lo sé. No, a los NPCs. Mira, está ahí alante, ¿no? A los NPCs dijo usted que se podía vender. Hay que pillar un NPC porreta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que te ríes tú, eh. Venga, en el garaje central. Vale, voy. Tío. Tío, afuera. Por dentro, afuera. El micrófono está mutado. Vamos a hacer con las turbias, ¿no? Venga, ¿y tú? No te ríes. Tío, es que mira, mira, mira. Espérame, mira, mira. Fierda! Tío, que calor hace, joder. Soy como los chinos, me pongo un paraguas aquí para atar por un mes otro En el campo, loco, ve a los latinos con sudadera trabajando en verano No es bueno quemarme, te vas a morir de la calor nada más Del quemazo, no te mueres, pero de la calor, con sudadera Madre mía, loco Los negros, eh Ah te muero, loco Que ladro, loco Que calob, que calob tengo Tu aporo sudad, Iské Yo no me maté Estoy ahí, vamos, eh Tu no es L'Orpennipe ese, no? La verdad que si Te voy a decir que no pero Madre mía wikinnipe mira para instagram eso mafiosos sicario sicario ay dios mio ostia ostia bueno estais loco va llegando estoy casi de la ciudad mira toda la vida para llegar ay loco que me quiere robar la moto loco toma como ya eh entonces yo estoy en el estamos enfrente este quien esta este 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 es latino seguro hola mi 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 que voy a c***o pero es mas claseado la claseado por aqui por el medio del puente que claseo solo es si de verdad tengo aqui un el tronco movil el 2004 un pentium 4 eh tiene boton turbo fijo jajajajaja bueno a ver ahora en cuanto entre estamos aqui ah parecemos tiburones aqui en el record de una va a parecer el wiki ehh no el pink 3 ayy dios mio ay dios mio dios mio dios mio joder podria haber muerto Dios mío Dios mío Ya verás cuando empiezo Va a estar full de gente Si Que los cae, que los cae El Brasil ya nos queremos hacer negros Pero está pendiente El cirujano no hace esas cosas El cirujano no nos pone negros El cirujano no nos pone negros Que sea como la cabalgata Que hay Con el maquillaje Hay maquillaje Es verdad loco Nos ponemos la cara negra Nos ponemos la cara negra esa Y la opacidad pues nos la bajamos Si claro El brillo a tope Que tiene opacidad de verdad Como el cíncopo Como te vas a poner maquillaje en la cara para parecer negro cabrón Gilipollas No hay huevos No hay huevos El conguito blanco Y luego te pones camiseta tirante Estuvo patanos cortos Y cuando te van a quitar la camiseta Es blanco loco De ahí el conguito blanco Joder Dile que esto es loco Mira loco mira donde Ostia que ha corrio la moto Mira donde esta No se estoy cayendo eh Antes del puente chaval Agárrate por ahí loco Mira loco Pues la moto ha llegado wiki Ha pasado todo el puente Claro pero le ha hecho un rollback Ostia esto Al haberte craseado Te echo un poco para atras Es la A donde se que compra ropa Vamos para allá Ahora a la derecha La derecha Guau chileo Te cambias de ropa todo el día Maldita fue la hora que metimos tanta ropa Escucha Tampoco podemos dar muchos pases con esto por aquí encima no? Que no gracias Eh guau como te casquen con eso loco Por eso por eso Como no le digas que es un paquete de algas nori Que no Que no Que no Que yo te como Que yo te como yakisoba Claro Solo yakisoba este de verdura nuevo Me piro corriendo y no lo coge tu Guau que no te coge guau Te ves un petacazo con el coche loco Y se ha disparado como en la avioneta ya veras tu Pues vamos para la playa a ver Y lo vamos a vender va Y si no Vamos chileno loco Chileno vamos loco Ah pero no esta aquí donde esta chileno A donde esta poniendo ropa Que quieres ser motero tu también o que? He hecho seguro Mira mira voy a intentar venderse la esa tu A ver Que es un NPC de especifico Ah yo que se no Que dice asi? No 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 que va que va que va Se ha dado la opción creo eh Si si es para vender droga al cliente tu Pero que esta mal la comiseria tio No mames No mames dice Venga vamonos Yo me voy con el blaster Que viene la policia Que viene la policia Guileno que esta vendiendo droga aqui a la tuya Vamonos Blaster Es que cabrones Pa que me queda Que he mirado yo de ahi Es que yo no me voy con el wiki que me van a pillar tio Es que me he echado puta Es que cabrones Ahí pasa al lado y se ha intentado subir al coche tu el puto este Si no se hubiese vendido tu A ver vamos a donde vamos a donde vamos a donde Vamos a alejarnos mas a la costa tio Vamos a alejarnos de aqui Va chileno que te vas a ir andando loco vamonos Espérame 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 Que espérame loco Que vas a una boda o que Si o un choro Calmo Ah Seguro Se siento seguro Buah que mal va a acabar esto eh No te doy yo Que mal va a acabar esto loco Vete a los policia de frente a comisaria Debes que aparecen ahi Si 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 Ostia es la plasma Ha pasado la policia No jodas vete 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 Por donde vas a ser No van a pillar loco Estan en el parking central Ostia tira tira vamos para la playa vamos para la playa tu Espera espera Ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta Alvaro coge estamos Banco Buah Esta ahí todavía la policia eh Si 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 esta en la esquina Estan allá Estan allá Estan allá Sigue derecho Microphone muted Microphone activated Microphone activated Popota Buah tío Buah tío Buah tío Tienes más cara a ponte la chileno Esta gordo eh No corre mas que nosotros Cabrón porque somos dos en la moto Que tiene más cara a la ponte No peso coño mira soy un yugurito Ya no pesa eres peso pluma Ahora tu Mira mira que huesos tengo tío mira Mira los huesos Mira que hambre paso loco Mira que hambre paso Mira que hambre paso Mira que hambre paso Mira mira Microphone muted Que que haces Javi Microphone activated Oh tío Vamos pa la playa Oh 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 Que tiene maria Que tiene maria Mira mira este 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 A ver a ver Ese tiene pinta de porrero eh Este va a querer La mascara la mascara Wiki la mascara Que yo lo tengo tío Que yo lo tengo Que yo lo tengo Bueno yo me hago el viandante por aquí No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ojo 367 me ha dado No me ha caí nada por por favor Eh pero de que De que tipo Eh Negro Pero no le pegué Es un astro hombre Eh No estoy interesado Cabrón porque ya ha comprado Va 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 No estoy interesado Guau va 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 que ha llamado a la palma Llamas a la palma Ahí se llama Sube 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 Se hace fotos de la zona Guau la foto de la cara del nube No Tiene alguno de tu puta madre Tío yo ya A ver espera espera Hostia Pero no te pensas aquí tío Yo tiro pa acá hasta guardar el dinero negro eh Otro que dios a ti loco Eh Como que era yo me he tirado una capa Oh están lejos de vender droga Tira la que hago loco Tira la que hago loco ¡Hortias! Como no Vamo no No tío yo no me han pillado ya verás Caras El cual ya no juega Guau guau A ver dos fotitos pa el 20 Para el policía jajaja Ah pero que te envía fotos Guau a ver tú que peto Jajajajaja Guau el mío no Pero ha sido del suyo Yo soy un viandante aquí No 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 De toda la zona alrededor Y puedo hacer zoom Si un viandante sí Que vende porros Yo llego porros ¿Dónde está? Ahí. Voy a guardar el dinero negro en casa, eh, que si no luego... ¿El dinero negro? No, pero espérate. A este, mira, véndale a este. ¿De dónde estáis? Aquí. A la playa. A este. Eh, véndale a este. ¿Dónde estáis, locos? Eh, al lado. ¿Al lado de dónde? ¿Dónde? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Te lo ha comprado? Sí. ¿Pero dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué haces? Joder, el puente nervioso. ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Haz de puta! Escucha, pues yo voy a dejarlo esto en casa, eh. Sí, vamos a tirarnos una casa, loco. Yo la tengo que quitar. Vamos a tirarnos una casa ahora, poli. Vaya. Vaya, que está por ahí sacando el... Escucha, venidnos para la casa hasta la comisaría, que yo dejo esto en casa y me piro, y si no se queda el chileno ahí. Claro, casi sí, güey, yo por ahí. Bueno, si no, quédate en mi moto chileno y ya está. Me tengo que pirar ya, tío. Es que llevo aquí toda tarde. Sí, la verdad es que llevo aquí toda la puta tarde de entre esta la polla de él, tío. Heaaaag. Ésta la polla, es que una polla... Te doy una polla. DuPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPI. ¡Delincuente de mí yo no tengoоном de pay. Delincuente utilise hoy. ¡DuUAH! ¡Polí,ということ!! Vaya, que tensión que dalam por当然 lugar. Ahora, quédate la moto si quieres, chile, no. No, por culo. Ahora que le lleno negro tú. ¿Y este? ¿Quién es? 3, 6, 7. ¡Joder! ¡Joder! Chavales, me pido. Con la virgen. Que te toco la cara, así normal. Con la virgen. ¿Qué es lo que te pasa, tío? ¿Eso es un problema? ¿Con quién te estás metiendo, tío? Tienes que partir la cara. ¿Qué pollas pasa aquí? ¿Qué hago con Dios? Con Dios. Está la policía ahí. Ahora mismo voy a moler a la policía. Ahora mismo voy a moler a la policía. Ah, están aquí en el garage. Es que nos ha llamado guarro el gilipollas este. Vamos a meter un batando. ¿Por qué te ponete la cara, maricón? ¿Pero por qué le ha llamado guarro mi compi, tío? Porque me ha ruptado en toda la cara el cerdo de mierda. ¡Muerto! Madre mía. No sabes con qué estás metiendo. Te he quitado los pelos esos que tiene de mí. Va puñetazo, si normal. Sí, sí, corre, corre. Ya verás. ¡Cáme la polla, hijo de puta! Ya verás. Ya verás cuando me coja solo. Y yo sin machete ni nada. No verás. Necesito un machete, eh, chileno. Me tienes que dar tuyo. A mí me lo dieron el mío. Pero si tienes dinero, dale dinero al Blaster y que te compre uno, que él tiene licencia. No, 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 no. Dale mil pavos y que te compre uno. Que te compre mejor un bate. Carrea mejor. Lo que pasa es que el bate se ve, tío, la espalda. Uy. El momento de forrarse es este. Vendo armario. ¿Cuánto? O sea, 30.000 la pistola. ¿Sabes? Va, se la compra de un tío que no puede pagar 50.000 y ya está. Claro. Pistola con licencia son 75.000. Vamos a poner un bate. Esperaste. Vamos. Un bate o un machete. Yo me llevaría el machete, eh. Sí, el machete no se ve. ¿Qué dices? El bate se ve, eh. Aunque te lo guardes. ¿Cuánto va el machete? Eh... 500 y el bate 700. Claro, yo prefiero el bate porque el bate pega en área. Cabrón, si yo no llevo dinero. Llevo 200 encima. Pue, macho, de verdad con las miserias, eh. Cabrón, chaval. Si eres tu primer pedí, hijo de puta. ¿Tienes o no? Tío, tío. Algo hay por ahí. Algo queda. Si lo tenía encima. Lo que pasa es que me voy a darte. A ver si se lo comprabas tú. Hombre, si cuela, cuela, joder. Pero yo no lo mamas, eh. Eh... Pues ven, toma. Te tengo que dar el mío primero. ¿No es caro? Tío, es verdad que mi impersonal no tiene cejas, tío. Ahí tiene. Me había pillado en eso. A lo mejor que al ser negro no llevan cejas, ¿no? Sí, yo sí. Mira, si yo tengo cejas. Mira. Yo igual tengo cejas. Tú vas a tener cejas. Bueno, sí las tengo, pero son así rubillas, loco. Mira, no, no tienes, que no tienes. Que te calles, tío. Que si tengo. Igual tengo, mira. Que muestra persona que tiene el mío no, tío. ¿Ya está? ¿Ya está? No tiene nada de extintor, tío. ¿Qué va a tener? Que ya lo has gastado. Hostia, te ha durado, a ver. Joder. Oh, qué guapo. Oye, anda a pintarte la cara, por un rato. ¿Para que sea uno de nosotros? ¿Para que sea uno de nosotros? ¿Para que pinta la cara? El brato. No, al rato. Para que sea uno de nosotros. Vamos, vamos. Va a aparecer los de Kiss. La peluquería. ¿Qué pasa, Javi? Es la peluquería, ¿no? Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos al poli, poli que hoy está nuestra, ¿eh? Vamos. A poli, a poli. Párate, párate aquí, brato. Están parando a esta gente. No, no, no. Yo voy para allá, pero detrás suyo. ¿Qué están ahí atrás? Ah, vale. Espérate, espérate, que me quiere registrar. Quiere algo, espérate. Ya, espérate que me acerco y me lo das todo. No, espérate, si viene, 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 si viene un palazo, loco. Al policía. Es de aquí a la derecha, aquí a la derecha, aquí a la derecha. Estamos de ahí. Muy buenas. Me bajo, me bajo. Buenas, dígame. No te bajes, no te bajes. Tú, ¿qué haces? Han llegado los Power Rangers. ¿Un tiroteo? Se ha utilizado un arma de fuego aquí al lado de la... Ah, no. Estaba probando el extintor. Ah, el extintor. Fue el extintor tuyo. Fue el extintor. Ah, el extintor. Ah, el extintor. Es que la calle bota fuego, fuego. Fue el extintor. Fue el extintor. Pues nada, gente. Que ha sido el extintor. Que... Pásame la hookah. Y ya está. No tiene más. Ok, ok. Está adaptado. Pues nada, venga. Buen día. Estamos llegando y vimos el fuego. Juanu, ¿estás quedado para mí ya? Eh, no. Microphone muted. La calle bota fuego, fuego. Fire, fire. Ya está bueno. Po, po, po. Microphone activate. Buah, Loco. Dice, eh, me ha salido que ha habido un tiroteo. ¿Y este? Joda. ¿Y este? ¿Quién sigue? Este no sé. Pero esto no está lo seguro. A este le podéis arreglar un palazo. Si queréis. Yo, ¿qué es lo que es, mi pana? ¿Qué es lo que es? Creo que esto no está lo seguro. Creo, eh. ¿Qué pasa, Blanquito? Antes no era, eh. ¿Qué es lo que es? Espero que no lo hayan puesto. Si no, una mierda. Yo. ¿Qué pasa, Blanco? Yo. Ana. Buenas, buenas. ¿Quién eres? Pues nada. Estaba aquí. Que acaba de mirar unos coches. Y estaba mirando la cuenta de banco. A ver si me hacían la transferencia ya. ¿Qué dinero tienes? Ahora mismo, espérate que lo mire. En mano. Presúntale en mano. Pues nada. Bueno, encima llevo unos 150 en el banco. Me ha ganado hacer la paga de basurero. Dame 250. Bueno, pues nada. No, hombre, no. No, hombre, no. Que era bromo, joder. Hombre, si quieres te lo doy, eh. No, hombre. Yo quería que te iba con el chulo. Venga, nada. Pues nada. Vamos a poner esto. No te lo doy. Por favor. ¿Habes tú? Pues a mí me llevamos 4 contra esto. Hombre, claro. Ha visto a mí que pasa la espalda y dicho, este me pega. ¡Te quiero, loco! Te quiero, loco. Son tres negros y un banco. Amore si youtube me da pena Buah, pero quería ponerme negro Si, si me ponemos negro Buah, pero agacha los brazos, animad Que lo vamos a matar Ya Manu anima Pintura ahora Es verdad que si Manu La verdad es que si Ya seis chavales, si tenis Twitch Prime y os gustaría Apoyármelo, podéis suscribiros, vale Arriba y a la derecha, os salgo Pues tigo, que pena me ha dado Tengo 150, pues ya me voy a estar dando Dice, bueno vale Bueno vale Dice, no hombre no, tío me mata La pena, tío me mata ¿Como me vas a robar 150? ¿Cómo vas a limpiarse el culo? No, yo le iba a joder ¡Cuán de mal! Este que va con delay al frenar Con el pin que tiene A ver, bueno, miradme Voy a ponerme mirando Pa vosotros eh Voy a poner mirando pa hueca Mira, Álvaro, mira Pítate la ceja Pítate la ceja Si te agachas un poco Mira, parece que tiene cuernos No Mira, ponte donde yo he estado Y míralo Mira, ponte aquí Pío cerca Y mira Y mira pa allá Y tira No, tío, pero Los cuernos de atrás gilipollas del animal Tiene que a ver Ya es mal ¡Y jajajaja! ¡Muuu! ¡Cuernerooo! ¡Miuu! ¡Miuu! ¡Pero hay una que te tapa hasta el cuello, creo, man! ¡Eeeh, ese, ese! ¡Esta, ese! ¡Está atrás! ¡No! ¡Este no dio! ¡Ya tengo cejas, loco! ¡Esta loca es! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Epa! ¡La más negra! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahi! ¡Mira, a ver! ¡Aquí soy papel, tú! ¡Aquí es un cinco! ¡Aquí un ocho! ¡El siete, ocho! ¡El siete, ocho! Eh... Ahí, yo creo 7, 8 7, 8 Pareces con la pintura de guerra que vas a bien dar Poneros a los míos que os vea el color Coño Si Yo diría que 7 8 ya sois más moreno que vosotros Esa, esa, esa Vale, el 49 Vale Gracias por el costeo El carni pero Es 49 Os tenéis que suscribir para que os diga el server Vale, no hombre Ah, me cago en la puta No tengo dinero Te dejo yo ¿Cuánto vale esto? Ah no, esto vale como 50 Toma, ya está Tengo la cicatría en la cabeza Puta vida Soy más moreno que vosotros cabrones Y esa barba chileno tío, quítate esas barbas No, es que mola un montón Esa barba Esa Buah, el chileno ya antes llevaba unos pelos más grandes Y esa barba Lo que pareció un zumbado de la cabeza Maldito eh Esa 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 Parece Parece los pelos de las muñecas Estas que tienen los niños Loco Me muero tío Me cago en la puta Ahora eres un niga Espera, espera Buah, mete así Buah, mete así como dice ahí Dile que tienes que robarte a lo de la identidad Que estás cambiando el color Mis cojones Dile mira, desde que me he hecho un cambio Pero ahora, cámbetelo Sácate esa cuestión de la oreja y ponte aro Para que seas más niga todavía Claro, claro, espérate, espérate Es que voy a ver como me puedo poner medio rubio Los negros llevan estos pinganillos eh No, yo llevo dos pendientes, mira, de este Sí, yo de los pendientes igual Yo llevo de oro Tienes la cara del jesús Nooo La versión negra Que no, que no Me jodas que no Es la misma Es la que sí La mismísima No, no, escúchame, es que esto es más ancha, loco Que no, que es esa, tío Que es esa Que de su padre Y me dices tú que te pareces al chileno No, ese es el chileno que va copiado Que vale el respeto del chileno, atontado Es que somos hermanos, joder Es loca, loca No, yo soy diferente Solamente teníamos el mismo peinado ¿Cómo van a ser diferente? Sí, sí, sí Hombre, que es indiferente Hostia, que bueno, tío Ah, mira, me puedo hacer más moreno ¿Eh? Tío, no jodas O sea, te puedes hacer aquí más moreno El color, tío El color, tío El color, mira Ahí, ahí, ahí está bien Ahí, 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 ahí Ahí, tío Claro, ahí, está bien eh Ah, parece que he quitado el solo El 18 El 18 Hombre, la cercana ha sido Hostia, así estás malito, eh Pero ¿cuál, tío? Así estás enfermo, eh Como que estás amarillo El 18 Hostia, eh Mirad La verdad es que sí Puente, eh Puente, eh Puente, los labios negros Mirad Así, tío ¿No? Un roster, un roster se le va a olla, tío ¿No? ¿Así o así? Ahora quítate la chaqueta y la camiseta ¿Así? ¿Así? ¿O así? ¿Así? Eh, el otro ¿El otro? ¿Este? Sí, ese sí que cuadra Vale, vale, vale Ese sí que te ha pegado Me cago en la puta, tío Y los pelos esos Parece que estás malito, eh Que saca un perro de psiquiátrico No, 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 no Parece que me acabas de dar un cambre, eh, tú Esos pelos son la hostia Y el otro día que te las canta El chile lo llevaba y se los hice quitar, eh El chile lo tenía cara de zumbado en la cabeza, eh Mírate los ojos que lleva logo Qué poco de esto, tío Somos... Tenimos todos los ojos Las patillas son los curros Jiménez Qué va, tú Las patillas Si no tengo pelo ahí, tú Mira, sí Pua, loco ¿En verdad te pones las patillas De si vamos de estos De los que les gustan el toro El PP y el chile de puta madre, eh? Esa, esa, esa Eso Bueno Yo... Yo por qué voy de negro Que si yo me los ponía y así de pueblo Tú, 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 tú No me saqué, no me saqué, no me saqué Eh, de pueblo No, de pueblo es el otro Eh En otro día robaremos de pueblo, de cañones Pua, pero tú tienes que ser de pueblo gallego El otro es Murcia Ay, yo no te lo hago Eso, pero tenemos que rolear en el norte Espera Mira ¿Qué tal voy, chaval, eh? Eh 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 Me llaman Jason Jason de Nulo Ah 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 Parece que le ha cambiado la cabeza Ah Como a los ocios más Ah 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 Ahí loco si quieres te pintamos el spray refregate un poco a ver si se te pega algo hostia loco es que no te puedes quitar la camiseta eh no 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 mira mira yo echarle una foto al wiki tío dile yo soy negro me cago en la puta tío no me jode no pero tu le dices que pasa yo soy negraco pero de cintura para arriba de cuello para arriba de cuello para arriba no no de cintura y hace asi y dice mira las piernas las tengo blancas como son muertos es que no he ido a tomar zo todavía hostia tío nada mas que tomo el zo de cabeza tu te vas a cambiar ropa venga vamos a cambiarme ropa te poni la ropa 35 y te poni como se llama unos guantes negros claro unos guantes negros que no se vea eso te vas a poner las manos venirse chavales vamos a las manos tu las manos o no hay que bueno tío hay que bueno tío la zarola no tú estás en directo o que? si claro se ha tenido que partir la polla la gente he tío eeeeh donde estáis? la arena de ropa vale bueno chavales a mi decidme eh Que yo para la ropa soy un negado, tío. Pónete la 15. ¿La camiseta 15, sí? Sí. ¿Pero y por qué hay que ir con esa ropa igual que la tuya? ¿Ah? ¿No? Ah, vale. No. No. Que se quite la ropa. Sí, sí. Yo no puedo ir con esa ropa, tú. No, tenéis que tener una con cuello y manga larga. Oye, yo mismo. ¿Tú algo? ¿Ah, sí? Esa pasa a violar. ¿Ah, sí? Está llevando moto, cabezón. ¿Y esa pasa a violar? Es que esto parece una diana, tú. Pues elige otra. Esta. Buah, mira camiseta, se ven un montón. Mira. Y yo muteándome en el TS para no molestar. A ver, porque creía que tú estabas en directo. Es que va, que va. Yo no. Yo, estás perdiendo dinero. ¿Tú parás? Este lo sube para el YouTube. La 134, tú. Es verdad. Pero grabarlo, si lo grabo. Ah, pero no lo estás grabando. No, no, no. Que va, que va. Lo que graba siempre, loco. Mira, esta azul está guapa. Está súper gratis. Súper cago en la puta. Es lo que te digo. Esta voy por ahí por... Me gusta, la verdad. Sí, si estás llevado por el barrio, no te lo haces nada. Cámbiate los brazos. ¿Qué pasa, Kain? JMS. Tío, sin guantes. Esto. Ahí. Los guantes, póntelo. Sin mano. Buah, ¿por qué no roleas de manco, loco? Lo perdí en la guerra en las semanas. Me ha gustado el azul. Los pantalones. Unas ampollas en la mano, tío. ¿Pantalones tienes cortos de muchos? O... No puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es verdad. La pantorrilla blanca. Mira, la guisín. Hostia, tú. Qué bueno, me cago en la puta. Ahí. Uh, una, sí, mira. Como de atrás. ¿Cuál? Ah, pero... No se ve bajo. Una, sí. Oye, hostia, voy a que todavía pasa mi huelte hueco, a ver, por mi canal. Chavales, dejo por ahí el enlace de mi tienda online, ¿vale? Pero... Es que si está... Si está este directo, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Que no, que no estoy en directo, tú. Si hay unas zapatillas... No, no, así no. No, no. Hay una zapatilla con calcetines. No sé si la has visto. Una zapatilla en Nike con calcetines altos. A ver. Están como de las primeras. Es verdad, chavales. También tengo un servidor de Minecraft. Ese. Esa. Esa. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. Aquí lo tenéis. Todo el que quiera entrar al Minecraft está por ahí. A ver si... ¿Cómo le vais a dejar de reír a un corto? Que es blanco por abajo. A ver si consigo enganchar al Braxter un día que se venga con nosotros al Minecraft. ¿Qué le tienes que venir conmigo? Vamos a buscar tesoros tú y yo. ¿A buscar tesoros? Tío, es verdad, ¿eh? El otro día encontré barco y mapa y de todo, ¿eh? Pues para qué me ayudo el ende, güey. Mira, ese es tan guapo el de atrás. Y los de atrás va ese de... ¡Hostia! Al Barcelona. Al Barcelona. Al de contra. Yo mira, yo tengo unos de esos. Mira, los de atrás son de Gucci. Tío, eso... ¿Cuál es? Los que están atrás de Nike. Mira, pon los de Nike. A ver. Esto. Adelante. Adelante. No, no, no. El cambio de color. O sea, deja los de Nike pero el cambio de color. Eses. Esos son de Gucci, loco. Tío, pero esto no me lo voy a poner. Hay una chaqueta que va conjunto con eso, ¿eh? No, no, no. Quita, quita. Es un chándal de Gucci, loco. Es que, quita, quita. Es tope hortera. Esto es claro que hortera, tú. La virgen. La jardinera para el campo. ¿Tú qué pantalones me pongo? Yo me pondría... Hay unos los primeros. Mira, este. Espérate, a ver si os encuentro. Hay unos que... Es que comparo tu color de pierna con el mío y la vista. No, no, ya. Se nota. Algo de esto. ¿Uno a ti puede ser? O no, o no jeans. O no jeans. O no jeans. Se nota. ¿Para ver con el policía? Se nota. Se nota. Se nota. O no jeans. El tierro de barra está en el mes. Esos son los últimos Yo me pondría algo así ¿Así? Los 83 Los 83 están guapos Estás de vacaciones Mírate los 83 83 Si ¿Esos? A ver dale Lo que pasa es que con estas zapatillas Cámbiate las zapatillas Blanco no? Blanco no los pantalones Si Pero esas zapatillas no Oye ya coño Puede ser una Jordan Ah Puede ser una Nae Una Jordan Ah esa es la Nae Celeste como Si Las son white Dice este Mírate las Jordan normales O las que tiene el Snoop Estas más adelante No esas no son A ver Vale ya las veo No Esa es la que tenía el Esta es No 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 Esas no son Hay una de ropa loco Para hacernos pasada ¿A atrás? Cuidado que me eches Que me eches Que me tirelo Que me tirelo Que me tirelo Te la pasaste ya ¿Dónde está? Ahí Esa Esa Yo por ejemplo tengo las blancas Claro A lo mejor en negro también te quedan bien A mi ves cuantos modelos tenemos para cambiar eh Viste chileno Si si Esas tenemos que cambiarlas Las tenemos que hacer personalizadas A ver es como vola mi outfit Así 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 Yo me quedaría O las negras O las soft white Tanto blanco no queda bien Las negras no O esta Las negras Las negras diría yo Cuenta la negras Ponte la negras Ni negras A lo que es que lo que es más negras Que lo que es Y una cadenica Una Es que no se si se ve Es que hay una cadena de que pone 69 No se si se ve No se si se ve Con ese poleronte te puede ver Pero No se si se ve No A lo mejor no Creo que no Tira 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 Las cadenas tochas están Si 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 Las cadenas tochas están al final No se ve No se ve No se ve No se ve Y te voy a poner aro o que Unas gafas Si Si Unos pendientes no Si yo tengo este Unos pendientes Entonces tengo el color loco Como en el fondo negro Hostia todos estas los pendientes de aquí Que me sacai me sacai me sacai Pero Yo estoy quieto Si la mierda Dios mio No No Que te pasa Braster Ve a gente Dios mio Ve a gente Ya esta Mira que pelo llevo Lo peor es hacer un selfie loco Ya verás tu Aquí Aquí es para el aro Que eh En este es para el aro Braster Ah si Voy para allá En el otro Es este que te quedan para siempre Lo que te pongas Te lo puedes registrar y poner A ver A pendientes A ver este me recuerda a mi año de cani Con mi puñito de oro En mi Pues yo los tengo mira de bola loco Ya se me ha puesto esto aquí tío Me cago en la puta Te has puesto el twingarillo para este encima del cliente Que me pongo tu Este mismo Esto es cantoso Yo no se me abre Yo no lo veo tan cantoso Eso como elijas tu Como tu prefieras Ahí esta la otra oreja Y ahí esta las dos Oh puta que haces corriendo maricon Vista, ahora parecí negro ¿Eh? ¿No? ¿Te lo habéis de chulo? ¿Te lo habéis de chulo o qué? ¿No soy yo? Soy un poco así, la verdad La verdad que es un poco así La verdad, pero en la vida real no puedo Ni Polola no me deja Cazo como un negro, pero no soy negro Yo no sé qué medio tenéis que ponerme Yo me voy a poner Estos mismos Buah, ese es que pone NS Eso, eso tío Eso pensaba yo No soy De oro Bueno, ese N es un normal Si es primero la N ¿Te lo pusiste en una oreja no más? Sí, la derecha No, pero a los que te han marcado como a los cochinos Cago en los muertos ¿Tú sabéis que aquí en Chile Los que se ponen en oro en la derecha son gays? No, hostia, eso lo decían aquí también en España Si es que me he equivocado Me he equivocado de ponerme Sí, en la izquierda se pone Pero los que se ponen en la derecha son gays Adiós ¿Veis vosotros el coche? La moto, yo la veo saltando la moto Eh, what? Ahora Venga a empezar un rillazo a esto, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dice ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los ve, no? Hola, chileno, bueno, mía ¿Y nosotros no los veo? Está aquí Ah, vale, porque no ve el coche Está aquí ¿Me ve? Es que yo creo que hay problemas con este coche, eh ¿Me ve? No lo sé, tío Hola, chileno, despierta, coño A ver, espérate A mí no un hipster No sé No me le, asáltalo, 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 asáltalo Con el machete Asáltalo, con el machete Puta madre, déjame el disco ¿Cómo corre? Déjalo, déjalo Déjalo ¿A dónde vas con todas las puertas abiertas? ¿Tú, qué no me va el coche? ¿Qué? ¡Cógeno! 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 ¡Como los perros! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! Que no me va... Que no me va el coche, tú Mira Te has quedado sin los ojos, ¿o qué? ¿Ahora? No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Vale, ya estamos Súbete, chileno, dale a la F ¡No lo veo, puhue! ¡No dale a la F! ¡No lo veo, puhue! ¡No lo veo, no lo veo! ¡No lo veo, no lo veo! Te pego, te pego y me escondo Mira ¡Jajaja! 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 Pilla un coche de por ahí, tú ¡Hostia! ¿Un coche o algo? Madre mía, tú, aquello ¡A mí me van a ver los dos camiones! Están follados La gente está como loca, ¿eh? Esto está bonito Esto se puede ser exacto locos, ¿eh? ¿Para dónde van a ir? ¿Eh? ¿Para dónde van a ir? Porque yo no los puedo seguir Vamos... A guardar el coche A guardar el coche Sí, claro Parece un coche de negro, ¿eh? Que sí, que sí Sí Y lo tiene color azul encima, ¿eh? También, ¿eh? Al juego No, no puedo guardar este vehículo, ¿por qué? Porque he robado Una polla he robado que es mío Mira a ver si lo tienes aquí Si puedes sacar otro aquí Es que aquí lo tienes Por eso da problema Pero si es que... Mira, escúchame Veo mi coche Y veo otro coche aquí, tío Encima de esto Ya verás Mira, fíjate, ¿eh? Atento Atento, atento Ah, no, me pone que está fuera, tío Y no puedo meterlo De verdad, tío Eres un hacker Yo veo un auto, ¿es azul tu coche? Sí Yo lo veo aquí ¿Aquí dónde? Falma ¿Qué dices? Ahí Está estacionado Aquí, mira ¿Qué va? Aquí ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí Ah, este sí Este es mío Ya, pues esto es tu coche, pues Claro Pero que no puedo meterlo, mira Pero puedes sacar otro ¿O lo tienes fuera? Ah, pero mira, mira la patente No es de él La patente es de los NPC Va a estar en robar coche Y lo han dejado otro, loco Escúchame Escúchame, eh... ¿En tu chisme sale que tienes el coche guardado? ¿O no te sale fuera? Me sale que está fuera Te lo cambiaron, Ray Me va por el palo, fe de santo Pero es que aquí Aquí me sale otro, tío Esta matrícula es... Ojo KRL903 Pues ese es... Que va, son distintos, tío Esta no es tu matrícula ni de coña Llama al policía, ya verás ¿Será? ¿Será alguien loco? ¿Algo pasa aquí, eh? Espérate, vamos a llamar a Poli Que nos miren la matrícula Esto lo sabréis en el próximo capítulo Pecesito, un policía en garaje de entrada Tío, el pelo este está todo guapo, macho Es de entrada El negrito ojos claros Parece que están metidos... Hay unos implantes mal hechos Pebesito Cala, cala, cala Cala, cala, cala Rrrrr Cala hasta la malta viste, cabrón Para no saber que es el que viene el poli, eh Que ya lo he llamado De la policía yo me escondo ¿Cómo se cruzan los brazos aquí, tú? Con la coma En la coma Ah, bueno, claro, brazos cruzados Tío, pero es más chulo, eh Brazos cruzados ahora Sí, 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 es como... Me cago en tu puta madre Si me miras mal tincho, hostia, eh Coloca por... ¿Puedes sacar...? Ay, ya no se puede... No, ya no, ya no, jajaja Se lo quitaron, pues, el árbaro Ey, una polla por culpa Que se reportaron Le gustaban matar con los brazos cruzados Por disparar a una... A mí mentira, a mí mentira Fue a ti Ey, a mí una polla ¿Cómo corre con los brazos cruzados, tú? Ah, eso sí Mira, 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 mira Ey, que viene el poli, que viene el poli, que viene el poli A ver, pónganse atrás mío ¿Qué le vas a poner? El cabezón, que viene el poli Espérate Con la selfie El selfie, sí, con la poli detrás ¡Selfi! Espérate, coño, que esto no se... Y le dices, drogaína El maiii Que me ha llegado el mensaje Oh, se ven negro Hola, buenas Hola, señor ¿Habéis mandado a vosotros el aviso? Sí 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 A ver A ver, ¿usted ve este coche? Eh... no Vaya ¿Y este? Tampoco, solo veo... Sí, ese azul de ahí al final sí Le veo a usted volando Le pego un salto a él Hostia, perdón ¿No ve este coche? Solo veo el azul y mi patrulla ¿Este? Sí, ese le veo Vale, me podría decir... Es que a ver, en teoría... Este coche es mío Ajá Pero no sé por qué He ido a meterlo al garaje Y me dice que no Que no lo puedo meter Y claro Voy a intentar sacarlo Y me dice que está afuera Tío... ¿Qué pasa aquí? No... Bueno, voy a ver a ver qué me pone de los papeles de quién son Vale, gracias Yo me pinto la uña Pero fija... mira, fíjate la cara... Oye, te pinta la uña, che ¿Te das a que me lo han cambiado, tlucu? Me miran la cara de enfadado, tlucu Me miran la cara de enfadado, tlucu Me miran la cara de enfadado, tlucu Otro pavo que tiene el mismo coche que yo y que hago Muchísimas gracias, Unanamix por suscribirte Bienvenido... 5 besazos, loco Muchísimas, muchísimas gracias Chau cojones Chavales, ya sabéis... Exclamación server Tengo un servidor de Minecraft En el que puedo jugar todo si juego yo en directo, vaj Así que muchísimas gracias, Unanamix A ver si conseguimos ya... Pues que te lo incaute y ahora comisaría por el otro Te lo embargo Y te lo incauto Que se lo lleve la grúa Y ve a recogerlo allí, a ver si se arregla así Vale, vale, perfecto Hostia tío, vaya a coger o se va puesto Venga, Dios Mira, mira, mira Ve a ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, mi cia... Oh, mi cia... No, como era ello, tio, yo no me acuerdo Espacio X Espacio X Se muera Espacio X al mismo tiempo Espacio X al mismo tiempo Es que en verdad tienes que llevar a la sincronización, ¿vale? ¡Qué malo somos, tío! ¡Pero, espera, espera! ¡Mira, camina como oscuro! ¿Este lo embarga el coche o qué, tú? Se ha quedado durmiendo. Dile, oye, ¿te ayudo o oscuro? ¿Este le ayudo? Yo no, es que... pardo en venir la grúa. ¿Te ayudo? No, no hace falta. Dile, le queda un pudillo la gorra. Sí, es que... me tomaron solo media de... de la ropa, de la gorra. Es la que he quedado. La gorra es talla unisex. Es talla única la gorra, ¿no? Claro. Es unisex. Tiene el melón pequeño, tú. Madre mía el coche este. ¿Qué pasa? ¿Qué te resistes? Es un vándalo. Es un vándalo. ¿Y si vais a la comisaría nomás? Ah, te voy a decir que está cerca. Ey. Ahora cuando se vaya y desista de alborrarlo, lo borro yo con un DV. Pero mientras... vamos a dejarlo con el intento. Madre mía. Te resiste, ¿no? Tú, tú, doy el pego de negro, eh. Claro, es que sí. Sí, el pego de negro. Claro, es que sí. Sí, el pego de negro. Claro, es que sí. Sí, el pego de negro. Lo sigue intentando, pobre. No, no deja. Señor policía. Tú sigue, sigue. El que sigue es la cosa. Señor policía. Deja el auto del blanquito ahí nomás. Sí, pero claro, no lo va a poder recuperar el caballero. ¿Pero a quién llamas Blanquito? Ja. Verdad que negro. Verdad que negro. Verdad que negro. Señor policía. Dígame. ¿Usted cree que me tengo que renovar el DNI? La verdad, creo que sí. Su nombre es de blanco mire. ¡Hostias! ¿Me lo tendría que renovar, agente? Madre mía. Eh, pues no lo sé. Tendría que hablar con mi superero, a ver qué opina. Es como un cruce entre dos razas. Sí, que se ha ido a la playa con el carrocero. ¿Podría ser biónico? Su padre es negro y su madre es blanca. Lo que ha dicho de tu padre. Ya estamos liados, que mi padre qué. Que tu padre es negro. Que tu padre es negro y tu madre es blanca. ¿Y qué? Biónico no, es mestizo. Se dice mestizo, no biónico, joder. Hicieron, hicieron. El pueblo se llama eso Chucho. Chucho, lo que están cruzados. Chucho. Aquí en mi pueblo se llama café con leche. ¿Podría ser uno de los X-Men? Podría. Los perros que no tienen nada son Chucho. Aquí son los Kiltro. Eh, a ti te gusta la Chucho. Hostias, qué bueno, tío. Estos intentando, eh. Ya te lo llevas. Caballero, voz de hello. No pasa nada, ahí está. Madre mía. Me dijeron que fallaba la grúa, pero esto es otro nivel, eh. Tú sigue dándole. Yo creo que es el coche este que da problema. Espérate, espérate. Prueba con el tuyo, a ver si funciona. Si no funciona en este, no funciona en el tuyo. Sí, si a este no funcionaba, pero a la cuarta o así. A ver, pruébalo, pruébalo. Voy a intentar lagging un poco más y si no me voy al mío. Me dice que el primo está afuera, tío. Pero vamos, que ya te digo que el mío sí funciona. Déjalo, déjalo, déjalo. A ver si lo hace el suyo. Tiene que andando. Compa, ya está muerto. Bueno, ya lo ha cansado. Pero ahí policía está robando los tapones, po. Sí, todo. Está robando los tapones en las ruedas. 16 por ruedas. Se está yendo a todas las ruedas, güey. Llévalo por sí. Ah, pero ¿se pueden robar los tapones? Hay una que se pueden robar, tío. Joder, me da a mí que se va a quedar aquí el coche este, eh. Pues sí, ya se lo he dicho yo, que está un poco regular. Voy a apartarlo de aquí. No va con el tuyo, a ver si fué. Nada, nada, déjalo, que el mío fué a mí. Es que este, el cel de NPD está bugueado. El coche ahora mismo está bugueado. Claro. No puede. Es que hasta el auto bailando, güey. Oye, hostia, ¿cuál es ese baile? ¿Cuál es ese baile? El claque se me va de las manos. ¿El qué? ¿Cuál es? El claque se me va de las manos. 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 Te hago así el claque dos. El claque, tú. El claque. Te hago así el claque dos. ¿Pero dónde se ha llevado el coche? Te hago así el claque. Pero eso no tiene que ser así, ¿lo? Es verdad, sin ropa. Así, así. El mejor es el de las manos, tú. Tiki, tiki, tiki. Yo estoy enmayado, ¿eh? Sí. Tienes un pa' comer, ¿lo? No tengo pa' comer. Esperate, loco. Tienes por el chole, loco. Ya. Pero por favor. Aquí en ropa interior, ¿no, gente? Un oreo, loco. Mira, un oreo. Lo siento. Pero tengo pa' comer. Madre mía. ¿Qué? Estábamos haciendo... Estábamos haciendo un café con leche. Estoy canino, hijo. Mira, estoy lo guaso, hijo. O sea, ¿hay un gimnasio cerca de la playa? Si, pero eso me voy a comer. Yo me faltaba ya para que me muera. Yo estoy todo agregado, tío. Si yo no tiene usted por ahí boca y yo que sea, ¿no? Se me ha quitado el pendiente. A ver, déjame mirar el coche a ver si me queda alguno. Sí, ponte el pendiente. A ver su área oreja. ¿Quita? ¿O no? A ver, puértelo. ¡Ay, mira! Se quita el pendiente. ¡Ahora a mí no! ¡Ah, no! He calado, cagado. Ya, yo me voy a trabajar, güey. Pa, ya estoy deseando, tío. Ya, eh. Pues nada, gente. Voy para allá a ver si está confiscado o algo. Ya, que lo dudo. Es fácil. Bueno, yo me voy, no sé si... Eso será cuando venga una tormenta. Pues ahí habrá que ir a la mañana. Sí, sí, seguro. ¿Que va a venir una tormenta? ¡Ay, Dios mío! Ya, chao. ¡Adiós mío! Se encuentra Vito Mayero. ¡Ay, que te muerdo un pezón, eh! ¡Madre mía! Con la Virgen. Está ahí débiles, débiles, eh. ¡Joder, sí, mira, tío! Si es que está... ¡Joder, mira! ¡Joder, mira! Un bocadillo. Oye, ya que estás aquí, no lleva el señor Patrulla a sacar el coche al depósito. ¡Uff! Sí, vamos a ir para comisaría, ya. Espera un momento, espera un momento. A preguntarlo. Aquí... Creo que no... Creo que no se puede llevar gente, eh. Aquí melón con jamón, palima limón. Adelante. Tengo un requerente que me dicen que si lo puedo trasladar a la... ...a 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 la... ...interrogo... ...ehh... ...denegados, son negros. Tienes cuatro... ...full bigotes... ...in the night, tonight. ¿Qué tiene que ir andando? ¡Negros! Mentira. Lo estás preguntando, tú. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué esiste? Tiene como si tú hubiera probado los riñones. Mira, tío. Tiene las cejas azules. Mira, 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 eh. Las tiene como azules, así verdes. Ah, es verdad. A que tiene toda la cara de uno de los Sims. Sí, tío. Es verdad. Es verdad, tío. Me comentan que... ...van a tener que ir andando. Joder. Bueno, pues nada. Seguro que es el bigote. Venga, nos vemos allí. A ver, recuerdo. Yo me llamo a José el Mexicano. ¡José! 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 Me dejó en la... Me dejó en la cartel loco, eso de mierda, en el caballo. Que empieza, empieza a decirle... Así, tú. El... ¿Qué has hecho antes? Así. ¡José! ¡Mucho amigo! ¡José! 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 ¡Que malo loco! Mira, ya se está haciendo el interesante el cabrón ¡Pero de puta! ¡Cuidado! ¿Es lo quién? ¡José! ¡José! Nota que es el interesante, loco ¿Dónde está el interesante? ¿José? ¿Pero por qué dices que se está haciendo el interesante? Cuando vaya yo a chiflarle que se va para otro lado Es que ya te está haciendo remolón, ¿no José? A ver, a ver si lo vemos Pero ahora es como es así Con la que me ve, se va para otro lado ¡José! ¡Hombre, no! Se hace remolón ¡José! ¡Tú! ¡Me cago! ¡Qué hoste me ha dado! ¡Para que recicles! ¡José! ¡José! ¡Ya estamos aquí! Pues mire, si va para allí, ahí, ahí Si va para ahí, ahí ¡Mierda esto! ¿Quién es José? ¡Caballero! ¡Qué compañero, mi jefe! Vale, pero tú dile eso de José ¿No se llama José? Sí, sí, tú no lo viste antes cuando le llamo a José Que está con los primeros equipos Que le llamo a la porra Vale, no lo puedo ni verlo Que no se llama José, joder Que no tengo perras ¿Dónde hay un mexicano? 150 y tengo 40 ¿Cómo se llama? A ver Cago en... Mando Si es que no le pregunta el nombre Te llamo a Mando No hay una tienda Ahora guardalo y todo Ya me voy a macho a trabarme ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ahora sí! ¡Taca la coche! Que nos cabemos, coño, guarda la moto Eh, por favor, por favor, violencia aquí en la comisaría Es que la ha patinado La ha patinado la rótula, se la ha salido La cadena La madre que nos parió Que me ha dejado a mitad de vida Yo también, chico Si lo sé te mete un batazo Ahora sí Igualmente, caballero Hasta luego Que nos ha visto los porros, eh Uy, es que este no ha dejado el dinero negro, sí que lo ha dejado Yo sí, yo sí lo he dejado Hostia, mira, parece que sale la antena por detrás del coche, mira Uy, si es que parece loco La madre que nos parió La antena, mira, uy, cuando aceleré, mira, por delante Es mi color Ya sacas algo de perra Tú, que siempre voy pelado Hostia, que te ha llevado la puerta Tal vez... ¿Qué dice? El de aquí Yo veo, yo veo la puerta Siempre Hilal No te 올�o La puerta ¡Madre Tío! ¡Ahí va, la veo! ¡Ahí va, la veo! ¡Ahí va, la veo, la veo! ¡Ahí va, es mejor! Me llevo por el dinero para comer audio, estoy cudido en sobra Pero no tendrás dinero La puedo dar dinero para comer flock Si estoy cudido en sobra Tío, yo debería de salir y volver a entrar, ¿eh? Sí, tío. Veo las cosas con retraso, tío. Yo creo que sí. Que sí, que sí. No sé si al llevar mucho tiempo en el seo te genera un D5 o lo que sea, tío. Eso lo tengo que comentar. Es que es muy raro, genera como un D5 a veces en el servidor. Hay gente que ve cosas que tú no ves y cosas así. ¿Sí? Sí. Pero pasa… Es muy aleatorio, tío. Porque pa mí nunca me ha pasado. No, pero espera, te he reiniciado. He reiniciado. Bien, se ha coso lo que tú tienes buena máquina, ¿eh? Oh. Hombre, a mí me costó lo mío esto. Es un muela. Hombre, pa editar y pa tono necesitar algo. ¡Adiós, craseada! Venga. Eh, no has cerrado el faimón de todo, ¿verdad? No. Claro, ahí está el problema. Me cago en su vida. No puedes cambiar de servicio a su vida, si no te da más problemas aún. ¿Qué pasa, tóquichito? Tú eres, tío. Joder. Todo mejor. Direct, chulo. Es el mejor directo. Y te ha llamado chulo. Hostia, ¿le ponemos el pelo micrófono al wiki? Sí, 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 por favor. Hostia, tío. ¿Sabes qué pelo es ese, no, Rester? ¿El del micrófono? Eso que parece un micrófono. Los pelos estos que llevan los negros. Sí, 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 sí. Pues lo metí yo, está metido. Sí, sí, yo lo veo, tío. Yo lo veo a él con eso, ¿eh? Yo lo veo a él con eso, tío. Yo lo veo, yo lo veo. Sí, sí, sí. Guau, pero es gigante, o encima, el pelo ese. Da igual. No me lo iba a poner, tío, pero me da vergüenza. Te lo juro, de verdad. Lo voy a poner. Te lo dijo el primer día, dice, tío, me quiero poner el micrófono, pero me da vergüenza. Es que es una mierda, es que me da vergüenza. Tú, yo creo que me voy a cambiar el color de los pelos, me lo voy a poner rubio o algo. ¿Te ríes? Guau, loco. ¿Sabes lo que falta? El peiné este, loco, que se mete en los pelos. Sí, sí, sí. Ojalá hubiera uno con el peiné, loco. Sí, tío. Si hubiera un modelado de eso, guau, ya lo estaría haciendo, me metiendo, loco. Pero he encontrado el que es el prófono. Anda, que vaya panda de cabrones, tío. Va, al wiki va, se lo vamos a poner, tío. Se lo vamos a poner. Wiki, si tú quieres ser de los negros, pues tienes que ponerte este pelo. Pobrecito, tío. Va a parecer un pelucho. A ver, esto. Esto no es recreativa, no se mata mucha ilusión. Le pones encima en este, que este ya lo enseñé. ¿Pobrecito? ¿Pobrecito, qué es? Es mi amigo, es Sinasi. ¿Sinasi? Sinapsis. ¿Es de YouTube? Es de Carlos Dutti. Es de Carlos Dutti, no lo juega. ¿El Carlos Dutti es o qué es? ¿Y el Carlos Dutti? Hostia. Con lo que era antes yo. No, no, no. ¿Qué? Quiera, 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 quiera. Quiera, quiera, quiera. ¿Cómo yo te quiero? Nooo Ya me hebraste yo cuando hacía directo en Youtube No sé, ¿no? Buah, loco, tenía mil suscriptores y ya te crees que te vas a comer mal Hostia Buah, tío, he tenido mil suscriptores Los colegas están flipando, loco He ganado un día dos suscriptores, chaval ¡Hasta de más, tío! ¡Hasta de más! Y yo era un pasote, eh Y ahora ya tiene unos pocos Uno ya Y de hecho que mierda tengo, tío Quiero más, eh, quiero más Hostia Hombre, yo en verdad es que yo solo resumo los directos, luego ni los toco No los toco Hostia Vale, ya estoy aquí Vámonos, bros A ver Ahora lo de sin puerta, ¿no? Algo de sin puerta, ¿no? Algo de sin puerta, ¿no? Sí, sí ¿Qué hacemos? Eh... Algo debería hacer para conseguir dinero, eh Yo estoy en la mierda, eh En la mierda estamos todos, a ver Que aquí el dinero, guah, pica, eh Y la más igual es la de los pobres Tenemos que contar... Sí, sí pica, sí Tenemos que contar la droga gorda, loco Sí, macho Joder, hostia, el camión Conducen como locos, eh Sí, sí Sí La meta, la coca Eso luego, cuando tú no... tal Claro, hacemos una... hacemos barrida Sí, sí Yo la verdad es que tengo ganas, eh De ponerme a buscar como un cabrón No, no, tú tranquilo ¿Listo? Tú que me donen 50 euros, yo me voy Ya ha echado el día, ¿no? Hombre, si alguno me lo quiere donar Yo yo chapo, eh Si me lo donan Por lo menos que eche el día, ¿no? A ver Hostia, a ver Tengo un sitio Tío, a ver si... si este sitio... Hostia... What? Yo te he visto pegarte con la puerta, tío ¿Qué dices? ¡Oh, Dios, Dios! Tienes una mala costumbre De bajar la coche en marcha Es que... Es flipante, tío ¿Por qué te bajas? Lo hace siempre Siempre me he pasado igual, tío Pero en el armater moría ¡Ahhh! Te acuerdas? Yo creo que en una calle fuera de estas, tío Tiene que haber algo, eh No sé yo, tío O sea, pensaba lo menos como estaba antes Yo ya me imagino otro sitio Yo ya me imagino otro sitio ¡Lolol! ¡Como! Sí, ya creo que ya me sé otro Vamos a buscar luego... Vamos a buscar luego... Intensamente ¡Hostia! Lo en la puta, tío Podría haber muerto ¿Tú has jugado al golf? ¿O no? ¿O no? ¿Cómo vas a ser de rico? ¡Lupe! ¡Vete para ahí! ¡Hija! ¡Pesa eres! ¡Pua! ¡Limales! ¡Para, loco! ¡Para! ¡Para, loco! ¡Ay, Dios! Me voy a costar ya Mañana hay que levantar para ahí ¿Qué servidor fue de la declamación? GTA ¿Clamación GTA? Dale el servidor Levantar para ahí Callos que... bueno... Te higas que... Es no... A lo mejor si haces un buen tiempo en el golf te paga ¿Paga? Puede que sí ¿Intentamos? Los negritos que lo que es Al golf Tú quieres que entre yo Lo dejo así aparcado Pero... Pero bueno... Se supone que somos negros Pero es que hay una voz de negro No me sale, tío ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mua! ¡Mua, loco! ¿Y por qué no hemos ido con esto por la calle? ¡Mua! Sí, tú te vas a dar la fuga en eso, animal A ver, podemos subir... Coge el trabajo Coge el trabajo Coge... Dale ¡Hostia! ¡Ah, vale! Que te lo da el trabajo, vale Pero no ¡Que te hagan tu trabajo! Dale, espérate Vamo ¿A ver Toque? ¡Eh! AH, ver si se hace como le da la bola! ¡Madre mía! ¡Espester! ¡Vaya pemedita! ¡ieve Ahhh! ay se me ha quitado ostia no que cojones tio no he fallado caro es que estoy dandole desde aqui caro le estas dando para atras tu a ver como giro alvaro cero eh eh con la a y la un doble y la d tu va 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 no 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 va bien esto eh ah espera user left your channel sabe para mover la bola vengo ahora eh vengo aqui jua tio no se jugar al gol ni yo vamos a ver yo aqui tengo un par tío justo me salgo de servicio y se me pone a hacer un tío trompos en la puerta a la comisaria tío pero ester osea bro ester tu girasi el puntero yo no el puntero no con la a y la d tu pero åes comi el punto la linea o la linea esa recta roja La línea recta roja es donde tengo que tirar La línea recta roja es donde tienes que tirar Joder Ay por dios Ay Madre mía tío que pelota has pegado un poco afuera Complicado Ser cadete si no me sale ningún aviso Ni nada por ahora Pues no No me ha salido absolutamente nada Solo me salen los que me mandais por El 911, no me salen ni los entornos ¿Está el gol puesto en el servidor? Claro Hijo pues no tenias ni una eh No tío que no sabía ¡Jajaja! Es como ese rey gilipollas A ver si tu cuando entres sabes como es Eh porque la bola se Me ha ido la bola tomas por culo tu Se me ha ido la bola tomas por culo tu Mira la bola Ah porque ahora tengo que hacerlo en otro Eh Puta eh para sortarla Hola chaval Lo he enviado a ya tomas por culo ¿Cómo te vas a otro tío? De nueve toques le ha hecho la primera Tienes que verlo en el mapa tu ¿Y te paga? ¿Qué ha hecho? Joder mía, no es power gaming Que me salio sin querer Que power gaming gilipollas Un garrito de golf Por el campo Para que te atropelle No ¡Jopota! No me has hecho nada de daño No me has hecho nada de daño No me has hecho nada de daño Creo que la bolsa esta me la voy a llevar tío Que si esta guapa esto para guardar cosas Si que si que si Mí me hay pelota Ahora va a salir en mi directo loco como le he atropellado Álvaro Pero a mi no me deja Me pone E para soltar no se que A ver que puedes coger la bola Snoop Me cago en La intento coger y no me deja La intento coger y no me deja tío La intento coger y no me deja tío Pues como ha volado braster loco Ya ve A ver ¿Dónde te voy con la...? ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Eh! ¡No me pises las bolas! ¡Aquí mirando! ¡Aquí las mierdas se me coge! ¡Jajajaja! ¡Vale! Cógelo otra vez del trabajo Deja la... Dale a la I A la izquierda se me da el coche buque ¡Eh! ¡Hasta luego loco! vale voy por el hoyo tres joder macho y si te meto ponte en medio ponte en medio que te hago yo los primeros auxilios si te mata loco ponte en medio ponte ven que te hago yo los primeros auxilios cabezón ponte allí que yo te levanto te toco el boca a boca le he pegado un cebollazo vaya mierda me voy a tirar adiós si se ha quedado en medio se ha quedado aquí a tierra voy a tirar dos gols no es uno vaya esto el gol no le pido el truco esto es para rico adiós ostia este se ha muteado te voy a preguntar cuantos polis hicieron la la softball a mi no me sale la bola bro este dia me ha robado la bola que como te va a robar la bola me ha robado la bola como el tenis que salia como una caja de bolas y volvia como media a ver donde estas aqui en medio tio no me lo creo no te imaginas que un de droga en el juego para que coma caliente exactamente chavales tenis ese rato llame y no le das me carne dios tio no no vamos que te llevo ven ven ah menuda mochilota que llevas loco que te va a tener esto es lo que ha hecho que no me hagas daño cuando me has atropellado bestia es que digo te voy a atropellar y era broma y hago asi giro para un lado y te vienes para el mismo lado que yo cuidao madre mia loco que swing tienes loco has visto te encanta y lo sabes eh eso que es para los 7 o que eh pues si hostia es un gallo 4 me cago en tu vida es que te me frenas ahi de repente como que de repente es que no ves la bola blanca es lo unico blanco que es el campo a ver me cago en la virgen tu si me pongo delante que pasa eh a ver ponte ponte te voy a meter un perrugazo ponte eh ponte te le he colado por debajo de a la verga atravesado el lago a atravesado a atravesado el lago a atravesado el lago a atravesado el lago por eso me rio a atravesado por la leche tio mira donde esta mira donde esta la bola tu se le ha ido la bola a todos por culo pero exagerado se ha ido al agua al lago a solo ver el carrito tu tu lo has pensado eh la senator se lo ha ido a tomar por culo el alvaro pues yo lo voy a intentar loco también puta este policía que hace un entorno no hay esta mochila debería de ser loco para recoger la marihuana loco una mochila asi de esta grande loco que parece loco que estamos recogiendo de verdad si tio es que si tio estaria todo guapo eh se quieren echar ya como somos negros venga loco que nos quieren echar ya tio bueno yo no eh tu negro y te quita la camiseta que mosca negro payaso me cago en todo que me he pasado? me gui bueno yo me piro me parece una burrada pero no esta en directo entonces me la tengo que callar como siempre no nada nada me voy no se tiene miedo eh hombre os lloro yo de siempre eh me toman pa de cerveza y vengo ponte a llorar menos claro toman pa de cerveza y vengo eso me decía mi madre hoy vengo a boca chancra te vas emborrachado como esta con toda la pea tio me atorna me atorna hola hola que hago en la puta pasa loco hume hay aqui estamos aqui estamos en la puta u vra acabas una Poy a comprar zapatillas a los niños ANEM NEM NUM FILE DA PUTA Venga, a neem, a neem que he puesto hormigón A ver, como no le he conseguido las zapatillas de mis colegas me hemos pegado a ver si que va mal que va mal que me metes porrazos tú dale pena loco dile pa un primo mio tío que se está muriendo es pa mi primo que ha perdido una pierna y quiere un pa' para darle una zapatilla A ver Álvaro estas por aquí Oye, que has liao No, espérate ¡Joda puta! Que se ha quedado aquí la puta Dijo me Me cago en la leche A ver, ven ¡Ay! ¡Mira, que me matan! Que parazo Que estoy, que estoy en rojo, ¿eh? He visto mejor ahí y no tenían brazos, ¿eh? Oye ¡No, no, que me matan! Tú, tú, yo me salgo ya del puto gol este de mierda Le voy a meter un perrugazo de la virgen, ya verás ¿Qué pasa? ¿No le has encestado o qué? No, me he metido ni una, loco ¿Cómo que no? 200, eh ¡Hala, a la calle, tú! Ya ves, bujía Desde que no te suscribes, loco El sol no ha dado Hay que trabajar, loco ¿Bujía, tú? ¿Bujía? ¿Bujía, loco? El bujía, loco El action man ¿Y las cejas esas que le han partido una ceja o es mentira? Hostia, loco ¿Qué dijeron eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi novia? Pues ahora no se llama el ceja, se llama el brechas LILYMOR Jayan Oh, 버� froost Dios, mucho chol genuine ¿Pero dónde estáis? Para ver a alguien correr Pues voy corriendo para quitar un modo регulso Estoy, estoy tan bien corriendo por el medio del campo de gol Voy para allá Ah sí, tú no corres más, que te voy aquí ¿Pero aquí? Te estoy viendo, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Echo a la galápago negro! ¡Mira a míralo! ¡Sí, es galapag Micro! El galápago negro ¡Que vaya mochila, loco! ¡Sí! ¡A cola, a cola! ¡A cola, a cola! ¡Cuáles, tío! ¡Buah! ¡Esa mochila para coger melones! ¡Para coger melones! ¡Qué va, hombre! ¡Buah! ¿Vosotros nunca habéis visto las típicas mochilas estas que son super grandes? ¿Que no es una mochila, es como un sexto, que es para recoger verduras? Sí, es eso. Sí, sí. ¡Buah, loco! Bueno, tú eres de Murcia, ¿no? Claro. ¡Ah, pues allí entonces la teo, que ves seguro! ¡Buah, te imaginas una de esas pacozcas maribu! ¡No! 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 exagerado Dios mio vamos a morir bueno chavales ultima oportunidad para suscribiros que me voy a ella venga venga esto como los aviones ultima llamada ah quieres que te gane un suscripto rapido te pongo un audio y vamos se echa la cana te lo pongo no 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 pues mira polo ahora me voy a ir de putas con unos colegas a hacerle hombre con toda esta pasta a ver si me pueden hacer un completo tío y me quedo orgulloso ya tío es que ya es hora de hacerme puto hombre macho me jodas tengo toda mi pasta también así todo tío ya pasa ya pasa que como era tío ah brast nosotros le dijimos a lende loco que si perdia la virginidad con una puta se la pagamos nosotros es verdad es verdad y si no tenia dientes pagamos el doble es verdad es verdad es verdad es verdad que pude que pude que pude ser tu padre que pude ser tu padre la que no tenga dientes que se venga a pagar ay dios mio a los medicos de guardia se nos ha perdido el raul loco donde estas raul ¿Aún? Se ha perdido, loco Vamos a mojarlo por ahí Hostia, mira, vamos a coger una taza ¡Marica! 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 Joder, mira lo que habéis hecho Visteado todo ¡A toda la peña de Carabanchel! ¡Tú, mira! ¿O no es aquí? ¿Qué? No, esto es para entrar ahí de servicio Me cago en Creo Esto es para la droga Y esto es para cambiarse Esto es para coger Los kits y las vendas Ah, amigo Y eso es para cuando queréis entrar ahí de servicio Cuidado, y vosotros no es máquina, ¿no? стоig ¿Como la máquina? ¿Vosotros, no? VIVA UFTEMES ESPAÑOL Ay, Dios Perdón, perdón, perdón Acaba de muerte Acá me veo agua ¡Rate! ¡Un fuerte! Se ha detectado una amenaza Tú, madre mía ¿Quién está escribiendo? Al teclado, loco, dame eso Vamos, ¿qué? ¿Te estamos esperando afuera? Voy, voy, da un momentillo Un momentillo Un momento Un momentito Vale, vamos a darle